Rumba, Rumba, Caliente Porque se pierde sangre, querida En ese momento, coge la estima en tu mano Echa pa'lante mi hermano, la ayuda de nueva sangre Rumba en el alma, se siente un dolor Con la traición que permite un amigo En ese momento, piensa que todo es posible Con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento, piensa que todo es posible Con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente un dolor Y se pierde sangre, querida En ese momento, indestructible Ay, unido, venceremos Y yo sé que llegare otra bathtub Indestructible Yo tengo la fuerza en el camionet A mí me llama el inversible Indestructible Aunque no tengo guías de superman Métame mano que ya verás un sangre nuevo Indestructible 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 Give it up for Chewy Ruba Bueno Everybody's out!